Hey que onda onda como están espero que estén muy bien yo soy Gizmo Bueno pues sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de los Simpsons Springfield Vamos a hacer el acto 2, la mitad del acto 2 para que no sea tan tan aburrido esto Y pues haya mas videos de los Simpsons Así es que nada vamos con la intro y empezamos ¡Suscríbete al canal! Bueno pues ya una vez vamos a entrar Vamos a entrar de una vez A ver que tal está Salimos de aquí Pulse botón cambio en el puesto de vigilancia para activar animaciones de espía Ok no se donde es eso Ah ok ok Eh activa animaciones de espía Ok Ok no se que Eh Ah vale Pues lo dejamos en que si Vale hay que anden Volando esos drones Y bueno vamos a A ver Eh los premios que hay Verdad Para El siguiente Ok 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 No están mal Vamos a Vamos a ver Tiene misión no mero Vamos allá Eh no podemos seguir el ritmo Por cada enemigo que descubrimos Hay cuatro mas escondiéndose Entre las sombras Eh Como las demandas Por paternidad O los topos de madre Eh De que sirve tener ojos Por todas partes Cuando la mitad son Una panda de vagos Necesitamos un agente dormido Ha dicho alguien dormido Igual puedo servir de ayuda Eh Hacer que hombre se convierta En un agente dormido Ok Lo tengo aquí Voy a sacar todo esto Todo esto de Ok Nuevo nivel Nuevo nivel Vamos allá Vamos allá Vamos a ver Esto es lo de Lo de esa cosa Eh Vamos a hacerlos La mitad Vamos a hacer la mitad De Eh De los premios Del segundo acto Y los voy a poner Por aquí Ya compré un poquito De terreno Así es que bueno Vamos a ponerlos por aquí Eh Aquí no hay nada Aquí tampoco Y bueno Los premios Eh Limpieza En seco De Springfield Seis mil Cuatrocientos cincuenta Eh Discos duros O no sé No sé cómo le digan Pero vamos para allá Vamos a hacer Son siete Vale El que nos interesa Evidentemente Es el último El cuarto El tercero Así es que bueno Son siete Vamos a hacer hasta el tercero Vale Para dejarlo mejor Para el final Vamos allá Doscientos rosquillas No es poco No es poco La verdad Pero bueno Vamos a Ponerlo Por aquí Sí Yo creo que sí Por aquí Vamos a quitar esto Eh Ok Lo construimos Me gustaría dejar este vestido Para Una limpieza Por favor Cuánto tardará Puede que media hora Vaya No tenía ni idea De que sería tan rápido Volverá en treinta minutos Yo si fuera usted No lo haría Se tarda media hora En limpiar Pero doce días En recoger La limpieza Se hace en el extranjero Su vestido Va a ver el mundo Va a ver mundo Ok 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 Vamos a comprar El segundo Que bueno Es una Es una ficha de tierra Gratis No está mal Pero Yo preferiría otra cosa ¿Saben? Espérame un tendito Listo Listo Y bueno Vamos con el tercer premio Que la verdad Se ve que está Bastante guapo Que es La máquina De De lava ¿Vale? Cuesta Doscientas veinte Rosquillas O Veinticinco mil Ochocientos cincuenta Discos duros No sé que sean Así es que Bueno Vamos a A comprarla De una vez Doscientas veinte Rosquillas En serie Bueno Aquí está Vamos a colocarla Por aquí Vamos a voltearla Y la colocamos Por aquí Me encanta Esta máquina De lava Rápida Cómoda Y puedo Conseguir El tipo De lava Que quiero Con solo Tocar un botón Lo garantizo Mi lava Instantánea No tiene Nada que Envidiar A la lava Que surge De las Extrañas De las Entrañas De la Tierra Ok Oh Que guapo Esto va Para la Miniatura Déjenme Déjenme Que Tomarle El screenshot Ahora Ya está Pero Quítense Puto Robot Ok Ahí está Se ve Guapa Hay que Admitirlo Y vamos a ver Porque Ahí este Mañana Bueno Pasado mañana Hacemos los otros Cuatro Así es Así es Que déjenme Ver La tienda Que hay De nuevo En la tienda Agente Secreto Y tenemos Nada más Un personaje Feme Fatado 60 Rosquillas Y listo Ya la tenemos Vale Nos faltan Tres villanos De estos Que en teoría En teoría Tienen que Aparecernos En lo que Queda De la Del evento De espías Así es Que esta dice Este mundo Moderno Es Mucho más Distinto De lo que Esperaba Pero también Me aseguraron Que un plan Apocalíptico Iba a haber Terminado Ya Con todo Ok Que le puede ofrecer El mundo Moderno A una mujer Flexible Diseñada Por la fantasía Hueca De un hombre De 1950 Y bueno Gimnástica Aleta Bueno Eso Eso me importa Un carajo Luego hago Esas omisiones La verdad Pero bueno Eh Ya vimos Tres De los premios Que hay Vamos a limpiar Un poquito Por aquí Esto que está Me Me llenan Esto de 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 Cámaras De vigilancia Hostia Que se ha metido Abajo De él Uy Si se ha metido Abajo Bueno Esto lo tocamos Así es que Nada Rosa Espero Que les haya gustado Este video De estos Tres premios Que conseguimos Eh Bueno En realidad Fueron dos Nada más El este Eh Volcánico Y la Pues la Esta La limpieza Eh Como el centro De De Limpieza O no sé Algo así Así es que No sé por qué Mierda Me aparecen Estos aquí Si ya compré Todos Eh Déjenme ver Yo no sé por qué Me aparece La señal Como Ah vale Vale Ya 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 Así es que Nada Rosa Eh Otro día Con más Calma Hacemos Los Eh Los Otros Cuatro Que nos Restan Del Acto Dos Y Pues nada Yo me despido Soy Guismo Y nos Despedimos Con 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 La erupción Volcánica De este Volcán Metálico Adiós Con De Micheas Cruz